Siempre con lo mismo y que esto no va a ser Pues yo no me detengo y tú lo vas a ver Yo sigo con lo mío mudando la piel Yo sé de dónde vengo y dónde voy a coger Mi camino ha sido largo, espeso como la miel Yo no creo en punto falso, yo todo se lo digo a aquel Que dio la vida por los malos y encima me ayuda a vencer Yo soy de madera fina, una mezcla de raza y mujer Lo que pide la gente es que yo haga, que se apague la luz de esta tarde Que me tire los pelos, me encierre y me ahogue de celos como su hermano Mucha gente comparte lo mío pero no lo acepta, ¿no? No comprenden cómo es que me siguen si digo palabras que afectan Y si, rechazan la nota que el título les chima y les hace todo lo que la blondie le rienda Y por más que tu vida te muera, mi hijito aquí yo soy la dueña Y la ruina del puto trapeo que hay en mi tierra, la mera trapera Yo ya tú sabes quién yo soy, la blondie Y siempre con lo mismo y que esto no va a ser Pues yo no me detengo y tú lo vas a ver Porque el camino ha sido largo, espeso como la mía Yo no creo en punto falso, yo todo se lo debo a aquel Que dio la vida por los malos y encima me ayuda a vencer Yo soy de madera fina, una mezcla de raza y mujer Y lo que pide la gente que te haga, que se apague la luz de esta dama Que me tire los pelos, me cierre y me ahogue de celo como hizo tu hermana Mucha gente comparte lo mío pero no lo acepta, ¿no? Y no comprenden cómo es que me siguen si digo palabras que afectan Y si, rechazan la nota que el título les chima y les hace todo lo que la blondie le rienda Palabras directas Ya tú sabes Dale like y compártelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!